Estamos en Cuitanería de San Carlos con un contingente que ha venido a visitarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Karina Raceto de la ciudad de Rosario. Muy bien. ¿Es la primera vez que se acercan con un contingente de alumnos aquí a la ciudad? No. Solemos hacer viajes educativos con cuarto grado a la ciudad de San Carlos y Santa Fe. Ahora nos vamos a Santa Fe. ¿Siempre eligen la ciudad? ¿Por qué? Porque sabemos de todas las industrias que hay en la localidad. Ya visitamos Fábrica Leritier. Bueno, acabamos de salir de cristalería y de los talleres de miniatura y de tallado. ¿Qué es lo que más les llama la atención a los chicos en estas visitas que ustedes hacen? Yo creo que salen sorprendidos de acá, de cristalería. Leritier también, obviamente. Pero de acá es como que, bueno, llama mucho la atención. ¿Esperan los chicos ansiosos este tipo de viajes? Sí, sí lo esperan. Sí, lo esperan con gusto. Usted menciona algo importante. Son viajes educativos. Entonces, ese es como el espíritu. Cuando terminan de realizarlo, ¿se sienten reconfortados en cuanto a que se cumplió el objetivo de que se lleven los chicos una enseñanza? Sí, por supuesto. Y no solo hacemos actividades posteriores, sino que hacemos actividades previas al viaje, donde conocen, obviamente, todo lo que es región y toda la parte industrial de la localidad que vamos a visitar durante el recorrido, que es esto que estamos haciendo. Y luego, cuando llegamos, reconstruimos todo lo perdido. Claro, claro. Y en esa reconstrucción se repasan o se abordan desde los hábitos educativos. Desde las visitas sociales, desde todas las áreas. Exactamente. Muy bien. Karina, muchas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes.